que aprovechen, esas son bandidas. Pues que me conocen, que me conocen. Para decir que soy bandida, es que dicen que al ser interesadas pretenden bajarle el dinero a sus parejas. Tiene razón, chavos, tiene razón. Como sin pareja nosotros existimos, no se nos acaba la vida. Solamente estamos aclarando que los hombres que a nosotros nos gustan, las parejas que nosotras, bueno, yo he tenido, han sido gente pues que me ha tratado súper bien y me ha dado todo lo que yo pido. Chiflada a lo mejor, sí, sí soy chiflada. Pues mis padres me dieron todo en los mejores colegios, las mejores comidas, nunca me faltó nada, las mejores ropas y todo. Y papá siempre me dijo, hija, el día de mañana que yo no esté, búscate un hombre que te dé lo mismo que yo o siempre ve por más. Claro. Entonces, obviamente, pues no me gusta vivir mal, me gusta la buena vida, me gustan los lujos, el buen trato, ¿verdad? Y si eso me lo dan, yo también voy a responder igual. Solamente estoy hablando con la verdad, no voy a ser una persona que voy a venir aquí a fingir, a decir, no, a mí no me gusta el dinero, para nada, vivo nada más de amor, como Datsy, pues no. No, bueno, o sea, puede trabajar los dos juntos, juntar los salarios, el amor no tiene precio. Ya, ya, bueno, yo no, pero yo ya lo hice, yo ya lo hice, yo ya lo hice, y no me sentí cómoda ni feliz tampoco. Ahora, esto está en, o sea, soy interesada nada más porque sé lo que puedo dar y merecer, por eso soy interesada. Ustedes acaban de aceptar ser mujeres interesadas. Aquí dice otra persona, estas chicas no quieren un buen hombre, quieren un banco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señor Chavana. No es eso, señor, no es eso. Lo que pasa es que... De seguro es que comentó eso, es pobre. No es eso. Dice el señor José Flores, de tantas operaciones que se ha hecho Giselle, ya estoy de porte. hubiera aprovechado para operarse el cerebro, por las neuronas que seguramente le faltan. Muchaña, todo es algo. Señor, mire. No vienen de hombres que no pudieran tener a una mujer como ella, ni como ella, ni como yo, ni como yo. Gracias por comentarnos. Miren, le voy a decir algo, amigo, que me estás viendo. El cerebro no se ve y estoy tan segura y ahorita que tú me estás viendo, has de estar haciéndote tantas cosas ahí en tu cuarto, por no decir fantasías. Y tú bien sabes que si ves a una mujer chichona y nalgona en la calle, claro, pero claro que te le quedas viendo. Y si tú, ¿a poco si tú me ves en la calle y no me ves así? Por Dios, no vas a querer. No vas a querer esto. Ya, ya no se fijan en los sentimientos. Por Dios, por Dios, yo ya lo viví. Aparte, todos... Ya se fijan en esto, en esto, en el cuerpo. Todas las personas que están escribiendo, dándose el tiempo de opinar sobre nosotros, son personas que seguramente no se sienten capaces de mantener a una mujer como nosotras. Son conformistas. Hay muchos hombres en su casa que no les gusta trabajar, la neta, que no les gusta salir adelante. Se conforman. Se conforman. Permítame, voy a la pregunta que le hice a Latsy. Si llega una mujer con 200 mil pesos mensuales para usted durante toda su relación, ¿qué decide? Pues, decido que sí, señor Chabana. El amor no tiene género, no tiene edad, no tiene imagen. Amor es amor. Puede venir disfrazado de un hombre, puede venir disfrazado de una mujer. Viene disfrazado de muchas cosas. El amor está incómodo. ¿De un tiburón? Pues, si así lo sienta. Mientras sea feliz y están enamorados, pues, ¿por qué no? La vida es bien cortita para estar sufriendo, pues, no. Yo me voy por el lado del amor. A lo mejor te hace más feliz. Exactamente. A lo mejor la satisfacción que ustedes tienen con el dinero, comprando cosas, encuentran la satisfacción con una persona que a lo mejor es pobre, pero te da algo que, pues, ni una persona rica te pueda... Cuando la mujer es pobre, pero te da algo. Pues, sí, a veces las personas son pobres, pero tienen ese algo que yo no sé que te gusta. Que suple. Suple a veces el gusto, ya sea por las compras, o suple las joyas, suple los lucros.